hola hola yo soy caro y hoy te enseñaré a vender por el marketplace de facebook y lo mejor en solo tres pasos así que vamos a ver lo primero que debes hacer una vez estés en tu perfil de facebook es buscar este icono de tienda que tenemos en el inicio o que también puedes encontrar en tu menú principal si este de las tres rayitas el segundo paso es buscar el botón donde dice vender dale clic y selecciona artículos agrega la foto o imagen y completa toda la información del producto que quieres ofrecer te recomiendo hacer un solo producto por publicación escoge entonces correctamente la categoría y llena todos tus datos posibles eso te ayudará a generar mucha más confianza y que tu publicación le salga a más personas nuevas y por último con tu producto como disponible y comparte la publicación en todos los grupos de facebook en los que estés y también en tu perfil personal y listo le das en publicar ten en cuenta que debe salirte activo en verde y así ya sabes que tu publicación está disponible en el marketplace de facebook no olvides que desde tu disney app puedes descargar las fotografías de los productos que quieres publicar en tu marketplace si te gustó este vídeo compártelo con todos tus amigos y déjame también aquí en la cajita de comentarios que otros temas quieres que aprendamos juntas recuerda por último seguirnos en todas nuestras redes sociales que te dejo por aquí y suscribirte a nuestro canal de youtube en la campanita yo soy caro y nos vemos en un próximo tips by car